¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Vir por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir y bueno os voy a enseñar mi compra semanal. Empezamos con la leche de la sirena que toma esta de aquí y continuamos con lo interesante, vamos a ver, el trito de que si no me corta mucho, bueno empezamos con pan de hamburguesa porque tengo hamburguesas en la nevera, ahora os enseño, este es Burger Sésamo de Auchan, ahora os enseño lo de la nevera que no lo he sacado, Jumper, por cierto en Carrefour antes vendían Jumper con azúcar o algo así no sé qué era, la verdad pero eran dulces y saladas, ya llevan un montón de tiempo que ya no traen pero un montón eh, yo creo que fue antes de la pandemia y todo, la agitaron, no sé, eso es porque no se vendían, era yo la única rara manifiéstate si quieres que vuelvan, bueno, pan de molde, de Auchan, mirad qué cosa, además están bien de precio 0,95 en el Alcampo, eh, bueno, es que me las ha comprado mi madre, ahora dudo, yo creo que son del Alcampo, no me matéis, no sé dónde son porque son de tejedor y nada, eh, son mini galletas María, para la leche, buah, 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 luego de Alipen, de cacahuetes pelados con sal, yo las compras siempre son un pupurrí, que si Habra Mas, que si Lider, que si Ali, que si Mercadona, que si El Campo, que si Carrefour yo tengo de todo, luego este atún que está muy bueno, es atún de aceite de girasol, de Capitán, de Santoña, calidad, luego tenemos por aquí galletitas bayas para la sirena, estas de aquí son animalitos de chocolate bizcochitos de nata y igual, pero de chocolate luego tortitas de arroz de Carrefour, judías redonditas luego, hoy, que lo vamos a comer caldo de pollo, yo lo hago con huevo el huevo escalfado, creo que se dice, bueno, yo he hecho ahí los huevos y se hace, y está súper buena la sopa y le voy a añadir estos del Aldi ya supongo que lo habrá pastita de Pascua, ¿vale? que además, he leído y es de espinacas, remolacha y cúrcuma, así que genial, yo también voy a hacer un poco, eso sí, la voy a cocer con agua porque a lo mejor, si no, me deja me va a evaporar el caldo de pollo y luego lo añado a la sopa así que hoy tenemos para comer eso luego, guacamole de mis favoritas de guacamole es la de, esta es la de Lipper la de IFA así que nada, es de queso porque es salsa de queso con aguacate, pimientos y tomate tiene un poquito de queso entonces hace así como más cremosita tiene ese toque ahí no sabe a queso, ¿verdad? pero tiene así un toque cremoso muy bueno luego, bolsas de congelar que yo lo uso mucho porque nosotros compramos el pollo de golpe y vamos haciendo paquetes estas galletas ya no se ven ni lo que es porque es que las está devorando la sirena por las mañanas en tres días son muy recomendables están buenas vale, además viene un adhesivo dentro pero el adhesivo yo creo que no vino bueno, se lo voy a preguntar pero a mí no me ha enseñado nada no sé a lo mejor ha habido un error no lo sé bueno, está muy bien porque vienen un montón de galletas diferentes entonces las sirena por las mañanas ella las moja en leche y me dice mira mamá, me ha tocado no sé quién mira, ahora me ha tocado un corazón un biberón y un chupete y no sé, son muy divertidas la verdad y están buenas y hablando de galletas me pidió estas porque me voy a mirar un vídeo comiéndome a escondidas una grande con azúcar bueno, grande, mediana es que estas son demasiado pequeñas y dijo mamá, es que no sé quién lleva galletitas de estas súper pequeñitas al cole y yo quiero y no sé qué y nada pues esto vale 1,85 y vienen 4 packs es las galletas de Arteach las de princesa de toda la vida que están súper buenas pero madre mía no, 1,85 no creo que era 1,65 pero lo piensas y dices 4 paquetes que te dan para 4 veces madre mía madre mía yo lo veo caro luego uuuu salsa barbacoa bueno, esto en verdad lo he cogido pero pedazo de Ote la marca es alvienda lo he cogido para las pizzas porque últimamente echamos carne picada de pollo y la carne picada de pollo al final no tiene un sabor pues como el bacon ¿no? que es más fuerte tiene un sabor más ligero y me encantaría pues echarme en vez de tomate salsa barbacoa ay como una gordaca como buena gordaca que soy yo vamos a comer caballa del sur en aceite de oliva luego 2 packs de tomate frito del Mercadona que ha estado mucho tomate pizza Juanra suele comer siempre pollo y arroz arroz pollo pollo y arroz arroz pollo y se echa tomate y por eso se usa tanto yo no suelo tomar mucho tomate frito cuando me hago pasta porque a veces me hago arroz y ni siquiera me echo tomate frito luego esto me lo ha traído mi padre están un poquito porque se me han caído y están un poquito purecito pero bueno de algún del lateral como no pasa nada aquí se comen hasta las migas esto es de mis postres bueno de mis dulces favoritos estas palmeras porque es que están de jugositas buenísimas están buenísimas por dios buenísimas palomitas con sal de alipende estas nunca la he probado alipende así que no sé deciros pero vamos todas suelen saber más o menos igual gorderías varias moritas podías sacar una bolsa solo de negras además yo tengo la sensación de que siempre vienen más rojas que negras yo soy de moras negras decirme por favor de que team sois rojas o negras y esto son bombones de son huevitos de pascua o de no pascua yo los probé sin que fueran de pascua pasa que le han sacado el diseño de pascua son de oreo están muy buenos yo los cogí hace ya tiempo en el día y muy recomendables menos que los cogí en navidades porque los cogí por mi hermano para para adornarle los paquetes en navidades y yo me quedé alguno para probarlo y delicatese y que más ah mirad os voy a enseñar esto voy a aprovechar vale porque bueno pues para hacer una colaboración me dieron un importe para gastar en aliexpress y aliexpress tiene una sección que es plaza que son marcas y tú compras y te llegan nada a los días y nada voy a buscarla vale esta es de orión no tengo ni idea de que tal va es un grill vale vale para inducción bueno vale para todo creo me parece que vale para todo si pero para la vajilla no vale pero como yo no tengo me da igual os intento dejar el link abajo vale y nada os voy a dejar el link de amazon si está en amazon bueno os dejaré el link de todas formas de lo que vea de donde la encuentre y donde mejor esté de precio cuando ya la cogí ya sabéis que los precios suelen variar mucho vamos valía 17 17 con algo 18 euros voy a por el frío y sigo con la compra a ver no se ve que sea mala calidad a ver vamos a quitar esto para verlo mejor pero no pesa y yo las sartenes buenas que tengo y me duran pesan entonces a ver por 17 claro es que las sartenes que tenía que unas ya se me rompió después de años que era un grill más grande no sé si me llegó a costar 40 pagos al final claro Virginia o sea a ver está muy bien es de acero pero lo que me mola es esto que no ocupa ala al cajón y no ocupa nada así que nada ya la probaré y en un blog os contaré que tal vale de todas formas os dejo el link os dejo el link a ver como no tengo mucho os voy a ir enseñando vale bueno a ver que no me apetece claras soy súper rápida queso batido 0% luego las hamburguesas por aquí tengo estas de aquí que son de vacuno burguet meat de vacuno y luego también bueno dos hermidas de fresas que las bastamos muchísimo por aquí un queso esto está buenísimo el queso del albia además sale muy económico luego del del mercadona estos sándwich que me solucionan la vida a veces y pavito bajo en sal muy bueno vamos a dejarla descansar porque es que si no me va a pitar ya de ya y el pitido luego es súper molesto vale lechuga que no la voy a sacar porque es lechuga tal cual y luego estas son pues hamburguesas de pollo de corral y nada poco más por último ya vale estos yogures porque no había de los que yo uso del al campo que son naturales sin azúcar pero bueno al final hemos cogido estos porque son naturales también pero se me ha quedado azucarados bueno es un pacahorro yo creo que es natural vamos a ver si lleva azúcar pone natural bien no lleva azúcar añadida es que es que a ver me parece una bobería tomar un yogur blanco azucarado yo siempre he acostumbrado a Nicole a tomarlo natural si quiero una tía de chocolate pues la voy a la tía de chocolate pero al final todos los días meterte un yogur con azúcar añadida pues yo y el que te diga pues para eso comete hija una chuchería o unas galletitas bueno que ya se come galletas eso ya tiene un kilo de azúcar entonces bueno esto es un pack princesas no lo ha visto va a fliparlo se va a volver loca pero claro como tengo que gastar antes unos cuantos que tengo pues claro si la enseño esto me va a decir mamá quiero mular mamá quiero baiana y es en plan no hija primero hay que gastar los otros que ya me caducan y ya está amores esto es todo veo una de las hamburguesas muy importante y ah bueno me dio mi madre medio medio pate de este que este pate si no lo habéis probado que es el de a usted tenéis que probarlo porque es que está brutal está buenísimo no lo siguiente de los mejores pates que probar y lo voy a cerrar esta noche y ya está estaba mirando aquí los cajones pero ya no hay más ya no hay más ya está cierra 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 pues nada amores que os adoro mogollón y que nos vemos donde nos vemos pues en el próximo vídeo hombre